Ok, volvimos de acá y señores, señores, volvió Steve, y no solo eso, tenemos a Karva Flow, posiblemente el mejor Steve del país, usando a Steve contra Zona, Karva y Kalva son amigos, pero yo creo que no le ha jugado a Steve, yo creo que Karva tiene poca experiencia con Steve y todo, vamos a ver. Bueno ahorita lo empezó destruyendo, y esto ni siquiera es Top 8, esto es dos rondas antes de Top 8, ya estos dos jugadores tienen que jugar, Karva ha estado entre inactivo y malos resultados, entonces por eso le tocó un Steve bajo hoy, pero bueno, le puede ganar al que es el Steve 1 del torneo hoy. Esto sería excelente offset, vuelve a poner a Karva en el mapa, Karva todos sabemos que es buenísimo, lo que pasa es que bueno, él tiene periodos donde está menos activo, periodos donde está más activo, a veces no está jugando, pero igual compite en torneo y le va medio mal, entonces lo hay que seguir abajo, pero él siempre ha sido muy bueno. Bueno, no se olviden que hace año y medio en un nacional, él fue el que doble eliminó a Garu cuando estaba en su apogeo, y bueno, está usando el Zona, tiene los combitos, él ha practicado esta semana, lo sé porque practicó conmigo, y se ve, wow, está jugándole muy bien a Steve, y esto no es fácil, y aquí viene nuestro residente odiador de Steve, Bunyok. ¿Qué opinas de la partida? Opino que Karva, bueno, en verdad Zona no le va mal contra Steve, pero Karva está jugando muy bien. Interesante. O sea, el matchup igual es fastidioso, porque aunque no te vaya mal contra Steve, Steve te toca una vez y te mata, y tú tienes que bajar, ¿no? Pero eso es correcto, pero Karva, si alguien quiere hacer Karva es bajarse. Tiene bastante paciencia, de hecho, de toda la vida. Él es alguien que va a buscar su entrada, te va a condicionar, y entra cuando ya lo hace, es muy metódico, y eso es muy efectivo, lo hace muy bien. De hecho, deberíamos aprender todos un poquito paciencia, porque, por ejemplo, si vas ganando por dos estrocks comunitas, ¿por qué te vas a acercar? Y mira cómo se queda flotando, se aleja, bueno, ahí tiene un punish. Ok, eso fue falta de conocimiento del macho, y el Opfash de Steve tiene tanto lag, que aunque te lo pegue a la plataforma, puedes caer y hacer Falling Opel. Ese Opfash tiene lag infinito, es uno de los Opfash como más lag que conozco. Interesante. Tal vez conozco vos, pero de los que conozco tiene demasiado lag. Pero es, no, es una formación interesante, mira, que arrecha la paciencia que tiene Carver, está un gol con demasiada disciplina. Y Steve, no, tiene un diamante, pero no lo ha podido sacar. Él quiere, él quiere grafiar, quiere grafiar, pero le están cayendo a coño. Le están cayendo a coño. Mira, esto es mejor de tres. E interesante. ¿Crees que esa inteligente parte de Calva cambia a Baileth? No tiene opción. O cambia a Baileth o pierde. Lo canto ya mismo si se mantiene Steve perdido. Y su Baileth le va muy bien contra el Sora de Giorgio, porque lo mata muy temprano. O sea, es increíble, pero a partir de 20% ya estás en kilpocentro si eres o... Sí, sí, Calva Flow es un quesero, un chiseador. O sea, los porcentajes para él son un mito. Él no ve el numerito del porcentaje, él ve la barrita de esto. Es simplemente tuya. Sí, sí. Entonces, no hice, sí cambió. Pero igual perdiste el primer juego y Carlos fue el jugador. Este offset es muy posible. Pero claro, esta partida no se espera en un tristoc como la pasada. Esto va a estar mucho más cerca. Uy, hizo D.I.P. Si hacía D.I.P. adentro moría. Ahí como hizo D.I.P. afuera al downer vivió, pero eso casi va. Ya le pegó un downer y un horror smash. Ey, Regrap. Bueno, es Baileth. No te puedes meter mucho con Baileth, aunque sea Regrap. Ay, papá. Los porcentajes son un mito, yo les dije. Y bueno. Es que él cada interacción va a buscar matarte. De hecho, ya está predecible, pero aunque lo predigas da miedo. Porque como él juega así, él solo tiene que adivinar una vez y te mata. Tú tienes que adivinar como cinco, porque aunque se arriesgue, nunca se arriesgó de una manera que le vas a matar, ¿sabes? Por ejemplo, ok, se arriesgó ahí, pero el Pulitzer Sernero fue a más que no mataba. Sí, aparte tenía que ver, tenía que ver, pero tenía que ver, así que... Carva con el buen día ahí, además. Carva está dando voluntad predica, pero no podía reconectar. Y después de ese fuego tenía Regrap, pero yo creo que está un poquito nervioso después de que... Es que ¿sabes lo que pasa? Intimida. Ah, buenísima. Lo que pasa es que intimida un poco que alguien siempre esté buscando matarte. Mira, cada golpe que lanza es malintencionado. En cambio, Carva... No voy a decir que las intenciones de Carva son buenas, ¿no? Pero Carva busca jugar sólido, no busca matarte cada interacción. O sea, busca... Te saco a stage, busca una buena posición, busca una excitación de neutral que me guste. ¿No hubiera que el estilo de Carva es inferior al de Carva? No, para nada. El estilo de Carva es muy bueno y es el que tiene muchos top players. Pero, o sea, los top players tienen los dos estilos. Uno es el estilo... Leo, por ejemplo, Leo, que es la admiración de Carva Flow. Que son los mismos personajes. Ahí está. Ah, no. Leo siempre juega sólido, pero siempre consigue los kills tempranos. En cambio, por ejemplo, Tweak. Tweak no busca el queso. Tweak busca jugar sólido. Entonces, los dos estilos funcionan. Hay un contraste. Lo que pasa es que es desesperante jugar contra el que mata temprano. Es difícil, porque tiene mucha presión. No es mejor, es desesperante. Entonces, la presión mental, yo diría, está sobre Carva en este momento. Mientras que Carva dice, ah, te voy a matar, que es cómico. Broly y Kamatari para el T-Fighter 6. Broly y Kamatari para el T-Fighter 6. Broly y Kamatari para el T-Fighter 6. Ah. Y Kamatari para el T-Fighter 6. 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 Bueno, mantuvieron los mismos picks Sí, sí, me parece bien Porque Carva tiene varios personajes Pero su Zora creo que es la mejor opción Contra este baile Y Carva Flow no puede cambiar Porque ya viste lo que le pasó a Steve Ahora, ¿será que Carva Podrá liberar esa paciencia Con este personaje tan ofensivo? Mira, es muy fácil, Carva va ganando Si no lo va tan temprano, gana Ya no va ganando Ok, si Carva no muere con esas cosas Él gana Y tiene que tener cuidado cuando está en el aire Porque Baile tiene más rango que él Entonces, cada vez que salta y se queda flotando Él dice, ah, está flotando por ahí Bueno, fer de baile Entonces, si Carva Consigue este kill No importa que vaya ganando el porcentaje Tiene que conseguir el kill antes que Álvaro Antes que Carva Ahí está No Ok, lo manda off stage Le da miedo salir porque te agarra con el No es imposible Pero da mucho miedo Exacto Exacto Hay maneras de hacerlo Mira, que Carva está abajo con mucha más paciencia Tiene Blizzaga Blizzaga es... ¡Ey! Colecua Excelente Y ahorita la presión está sobre Carva Va a conseguir este crédito No, eso está roto ¿Quién se le ocurre esa opción? ¿Cómo supiste que no iba a tequear? De Carva no importa los porcentajes, eso lo quiere matar Él dijo Eso no va a stop Forward smash Pifoni Y lo lanzó Exactamente Exactamente Uy Ay, lo intento por parte de Carva Qué miedo Y le están castigando mucho los Tundaga a Carva Pero lo vuelve a mandar off stage Eso ya ha funcionado demasiadas veces Carva está abajo con más paciencia Se nota Se compromisa ¡Ey! ¡Ey! Estamos a punto de ver cómo Morrocoyote tiene un camino fácil Hoy No, no, mentira Carva no es nada fácil Sobre todo un Carva que le gana a Álvaro No, Carva si se concentra Es muy difícil ganarle Muy, muy difícil De hecho Carva me ganó el último de estos fights que hicimos Si me recuerdo bien Carva está retomando Esta puede ser su temporada Pero no puedes contar los pruebas antes de nacer con este baile Eso es correcto Pero eso es muy buen daño De los mejores combos que tienes ahora Que no sean con IDJ y noobs y vaina Exactamente Mira, pero es Carva está Está un fire Janer no va a combiar Tiene que aterrizar ¡Oh! Me gustó No me gustó Se da interacción por parte de Carva, por cierto Muy buena Y voy a decir, esto está parejo Carva podría voltear Creo que tiene que jugar Con mucha más disciplina Ok, bueno Ahí está, ¿no? Eso puede matar Casi Pero no ocurrió Y le sigue haciendo daño Esto está demasiado peligroso Esto es mejor de tres Esto va a ser infinito daño Quería matar No se podía matar Esto también puede matar Tiene Carva quiere asesinarlo de una vez Pero no puede Quiere asesinarlo También quiere asesinarlo Todo eso mata Todo es matar, Dios mío Esto es Carva Pero no lo han chiseado Si Carva se mantiene sin ser chiseado Ganó Quizás Vamos a ver Está bono muy bien Muy bien Ok, está bono muy reservado De hecho Lo que puede ser como Lo que está manteniendo a falla Ahí está Backthrow Situación de Edge Garding ¿Va a botar el Tundaga? ¡No! ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡No! ¡Qué miedo! Tuviste miedo Yo tuve miedo Claro que sí Quería hacer leones más Pero Bailet Estaleando en la leche Está roto Backthrow No sé si mata ¿Es posible? ¿Puede que no? Sí Buena Buena No gastar el héroe Por parte de Carva Se acabó No Aún no Un tiempo muy inseguro ¡Uy! ¡Y mató! Y consiguió el offset Y Carva Es una persona terrible Porque no poco fea Le gana al Siduno Y tiene cara de que no le importa ¡No poco fea un coño!